Salve el sol Teneron Sientan la presión Y la vela está sola Como grande mueve la cola La gente que la vuela controla La ley sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella no vuelve loco como se menea Bailando pura candela Se vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber cómo es que va la mejor